Amigos regresamos con Ronnie Jarabo, José Aponte, pero antes les recuerdo que estamos encuestando en estos momentos si usted comprende la propuesta del Partido Popular Democrático y si está de acuerdo con ella puede entrar a través de Facebook o a través de Twitter a expresar su opinión Sistema TV en Facebook y Sistema TV en Twitter, así que aproveche y aquí está Alex midiendo todos los resultados y conversando con la gente así que escríbanos inmediatamente para poder dar ahorita los resultados Ronnie tenía una duda sobre la pregunta de cuán importante es para usted la ciudadanía americana y en efecto lo que él dijo es muy cierto, muy importante es un 77%, algo importante un 14% que si sumamos ambos pues entonces es la mayoría que tú estabas explicando ahorita poco importante un 5%, nada importante un 3%, no quiso contestar, no sabe, es un por ciento así que duda aclarada o sea que se va a acercar a 90, 89, 90 es lo que siempre se ha medido personas que piensan que o es importante o muy importante la ciudadanía americana ¿Qué serían los próximos pasos a tomar? ya sabiendo por dónde anda el PPD, sabiendo por dónde anda el PNP ahora empiezan los partidos a estructurar sus estrategias de comunicación y de su mensaje por dónde podemos esperar ver a ambos partidos, todavía el PNP tiene ¿Me permite una pregunta? Sí, claro, adelante ¿Pero tú sabes por dónde anda el PPD? No podía perder la oportunidad Contestando una pregunta con otra pregunta Todavía José Fondo no sabe por dónde anda el PPD ¿Quieres explicarle otra vez a ver si no se le sabe o no vas a poder? Esto es una encerrona estratégica, magistral yo no tengo problemas con reconocer los méritos de la oposición cuando hay una idea magistral, una idea magistral como estrategia política, magistral entre Rubén y Fortuño Fortuño que ya había anunciado que no iba a haber plebiscito a este cuatrienio lo obligaron a echar para atrás y montaron esta cosa que yo bauticé como embeleco ¿Ahora qué va a hacer el Partido Popular? No se puede retraer, no puede boicotear, tiene que participar Va a participar Pero tenías una, explícanosme, tú tenías unas reservas con la segunda Antena esta muchacha y graba, y graba Me quedé con eso, tenías unas reservas con esa segunda pregunta Explícanos un poco sobre eso Bueno, porque para mí había varias opciones en la segunda pregunta y una de las opciones era ir a favor de Lela en las dos Si en la primera, si a pesar, porque como no estamos de acuerdo con las definiciones de ninguna de las dos cosas, porque Lela es soberano dicen que lo copiaron del programa del Partido Popular pero le sacaron la ciudadanía americana y en el programa del Partido Popular está con ciudadanía americana claramente, o sea, se carga la mano cada vez que se puede y en la segunda, pues naturalmente es la visión antiestadolibrista de Lela que tampoco es aceptable para el Partido Popular así que si como quiera estás haciendo caso omiso de las definiciones y vas a votar por el sí en la primera podrías votar por Lela en la segunda o, o, segunda opción dejarlos libres dejar libre a todos los estadolibristas a que votaran en la segunda pregunta como ellos quisieran mira, hay estadistas dentro del Partido Popular que pueden votar por la estadidad puede haber algunos independentistas que voten por la independencia y hay obviamente soberanistas que creen en Lela soberano o sea, podían haberlos dejado libres y era más incluyente más incluyente de todos los grupos dentro del Partido Popular Dale Alex Aponte, ganará la estadidad con 800 mil el sí con 800 mil votos y la estadidad con 900 mil ¿Cuál es el mensaje? Mira, es que estás partiendo de una premisa equivocada, Alex ¿Cuál? El sí no va a ganar con 800 mil votos Bueno, usted está partiendo de otra premisa probablemente equivocada y es que va a perder eso no se sabe Pero esa es una opción tiene que contestar Se lo vamos a hacer el 6 de noviembre ¿Qué pasa? Yo estoy contestando, Ronnie Lo que pasa es que tú no me puedes dar la instrucción de que yo contesto o como contesto Yo le estoy contestando Lo primero es que no va a ganar ¿Qué le dirían al Congreso? En segundo lugar, lo contesté ahorita a una pregunta de Mili que nosotros haremos nuestro trabajo y estaremos yendo al Congreso a exigir lo que nos corresponde a nosotros porque habría un mandato hacia la estadidad Lo que pasa es O sea, esto es un win-win situation El PNP gana o gana Los de la indefinición No, no El PNP podría estar perdiendo La estadía podría estar perdiendo Si votaran que sí en la primera y votaran por el Lela Soberano en la segunda o por la independencia Ahí estaríamos los PNP Perdidos Cosa que no va a pasar Ah, pero tú tienes una bolita de cristal Yo no, pero Lo que planteo es que lo que no va a pasar es que gane el Lela Soberano Ah, bueno Pero bendito Pero porque sabemos que no Lo curioso es que ¿Cómo convencieron? A mí me parece que la pregunta de Alex es importante ¿Cómo convencieron a los soberanistas de que aceptaran esta propuesta de la Junta del PPD? Porque es un voto de protesta Y como es un voto de protesta y como se está impugnando el proceso Y ellos accedieron a dejar su ideal Pero ¿por qué tú no le preguntas a tu moderador que estaba allí en la reunión? Porque él está en calidad Exacto Él está en calidad de otras funciones Pero ya hay soberanistas que han dicho que van a estar votando Claro, claro Por el Lela Soberano Pero mira, vamos a contestar realistamente como analista La estadidad debe ganar en la segunda votación El partido principal de oposición ha dicho que le va a recomendar a sus electores que no voten en la segunda pregunta ¿Verdad? Eso es lo que estamos discutiendo Pues obviamente va a ganar la estadidad y ese es el diseño La pregunta es ¿Cómo está afectada la legitimidad de esa pregunta? El mandato que dice mi amigo José Aponte que se va a conseguir a favor de la estadidad si la mitad del electorado se le abstiene y no vota en esa pregunta ¿O qué pasaría? Que es lo que plantea Alex y tú no te quieres enfrentar a esa posibilidad Yo no digo que va a ocurrir La posibilidad es que gane el sí en la primera pregunta y gana la estadidad en la segunda pregunta Con más votos que lo que pudo tener el sí en la primera Se cancela Se supone que eso sea pero es que ya ellos están diciendo que van a ir al Congreso diciendo que ganan Yo difiero Yo difiero Déjame escuchar a la José Bueno Al final del día la realidad es que esa primera pregunta sí es crucial y la mayoría del pueblo y si nosotros buscamos lo que es la expresión del pueblo de que el 73% quiere que se solucione el asunto del estatus lo antes posible pues votando que sí no se va a solucionar así que van a optar por el no eso está tomando en consideración lo que ha sido el resultado de esa encuesta En la segunda pregunta ¿Por qué amarrar al electurado estadolibrista a que no se exprese en la segunda? Porque Ronnie lo manifestó ahorita hay mucho estadolibrista que atesora su ciudadanía americana y que quiere el hecho de poder votar por el señor presidente de los Estados Unidos así que estaría votando también por la estadidad y no quieren que se vea a ese sector estadolibrista pero que una decisión como esta crucial de acabar de resolver el asunto del estatus tomar una decisión clara que voten por la estadidad y por eso están hablando de si el voto castigo que si hace esto que si sale lo otro el llorado de siempre para quedarnos en la indefinición que siempre ha sido el partido popular me toque me toque cuando la encuesta mide que hay un 75% de personas que quieren resolver el problema del estatus no quieren necesariamente decir eso que es cambiar el ELA porque hay mucha gente de esos 73% que quieren mejorar el estado libre asociado pero sin desnaturizar hay una encuesta a ver si nos entendieron ahora mismo pero pregunta por lo que tú decís el comité de estatus de Casablanca dijo que no se puede mejorar el estatus pregunta pero me tienen que contestar con un sí o un no porque no tengo tiempo ¿cuál es más importante? ¿la pregunta número uno o la pregunta número dos? la dos ¿y tú Ronnie? la primera la primera bueno a ambos gracias la verdad que es un privilegio siempre conversar con ustedes y se disfruten en cantidad vamos a la pausa cuando regresemos vamos a nuestra última